¿Alguien tiene el níquero? Vámonos en mi con tu padre ¿A mí qué? Que no los pilla uno solo porque creo que estaba con... ¿Te graban? Sí Sí Tíralo Tíralo Para aguantar si no, pues si queda ese solo Ya lo veo por aquí Si garata Tiro Tiro Miralo, ya lo he visto. Está ahí dentro. Sí, pero tened cuidado que primero es... Miralo. Encima la casa. Muy bueno, muy bueno. Se la ha comido el cero. Buenísimo.